Desde el pueblo más lejano de Acau, siguiéndote. Vamos, esta noche puede ser mejor mirándote. Ey, 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 no te duermas. Ey, 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 no te duermas. Desde el pueblo más lejano de Acau, siguiéndote. Vamos, esta noche puede ser mejor mirándote. Ey, 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 no te duermas. Ey, 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 no te duermas. Todo el universo depende de eso. Todo el universo depende de eso. Todo el universo depende de eso. Ey, te fuiste y dónde estás ahora. Perdóname, perdóname. Ahora soy mejor. Te juro, soy mejor. Ahora soy mejor. Te juro, soy mejor. Te juro, soy mejor. Te juro, soy mejor. Te juro, soy mejor.